Amiguito, ven a Jesús Amiguito, amiguita, prepárate para la aventura más emocionante de Daemon ¡Sí! ¡Dios de venida, amiguitos! ¿Están listos para que esta tarde la partemos con mucha risa, diversión y mucha... ¡Dios de venida, amiguitos! ¡Sí! Tendrás la oportunidad de ganar muchos premios, alabar al Señor y sobre todo, escuchar la Palabra de Dios ¡Diviértete a lo grande en este día! Amiguito, amiguito, ¿quieres saber más? ¡Présta atención! Este sábado 26 de agosto a las 4 de la tarde, ven al Parque La Amistad, los Portales de Monterrey Segunda etapa de San Martín de Porres, paralela del Mercado Tantamayo Te esperamos con los brazos abiertos ¡Traga a tus amiguitos, a tus hermanitos y a toda tu familia! ¡Fel un día increíble! ¡No te quedes fuera de esta experiencia única! Ven y sé parte del show infantil evangelístico que te dejará con una sonrisa en el corazón ¡Nos vemos en el show! ¡Adiós! ¡Adiós! Organiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Tantamayo